Recuerda aquella tarde De todas solo una venía mi dirigida En ella me decías, ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo, ya estoy comprometida Y dentro de tres días yo me voy a casar El día que te casaste me la pasé dando Se estaba desangrando mi pobre corazón Y aquel montón de cartas que tú me regresaste Ahora están tiradas en un triste rincón De todas solo una venía mi dirigida En ella me decías, ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo, ya estoy comprometida Y dentro de tres días yo me voy a casar Un día caminando me encontré a Magdalena Sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca Risa loca en el escote, risa de leyenda Magdalena me hablaba, no se controlaba Diciéndome así Nadie antes de ti, nadie después de mí Y en su boca me puse a vivir Dame un beso que duele Dame un beso que sueña y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho mientras bailo en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá Dame un beso que duele me gritaba Magdalena Dame un beso que sueña y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho mientras bailo en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá Un día caminando me encontré a Magdalena Sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca Risa loca en el escote, risa de leyenda Magdalena me hablaba, no se controlaba Diciéndome así Nadie antes de ti, nadie después de mí Y en su boca me puse a vivir Dame un beso que duele me gritaba Magdalena Dame un beso que sueña y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho mientras bailo en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá Dame un beso que duele me gritaba Magdalena Dame un beso que sueña y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho mientras bailo en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá ¡Suscríbete al canal! 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 El que tenga muchas ganas de llorar Que suelte el grito hasta donde esté Que no se aguante el sentimiento Sea por gusto, por placer o por amor Si al fin nacimos pa' llorar Pero con alegría por dentro Nos echamos unos tragos Me dijo mi prometida A mí me extrañó de plano Porque ella nunca bebía Llevábamos varias copas Hasta que le dio el balón Cuando ella dijo de plano Que ella tenía un nuevo amor Como la tenía pedida Sentí que tenía el derecho La carga de mi pistola Se la sepulté en el pecho La maté, la maté, sí señor Por su engaño Diosito es testigo De la historia que en esta prisión Sufro mucho, mi querido amigo La maté, la maté, sí señor La maté, sí señor La maté, sí señor Como la tenía pedida Sentí que tenía el derecho La maté, la maté, sí señor ¡A la każde la primeraила! La maté, la maté, sí señor La maté, sí señor Por su engaño Diosito es testigo Ahora estoy aquí en esta prisión Sufro mucho, mi querido amigo Música Cuando me duermo te estoy soñando Despierto para pensar en ti Cuando trabajo te estoy mirando Cuando platico nada es de mi Así me dices que no te quiero Así me pides que te ame mas Si no me quieres yo si te quiero Si me desprecias te quiero mas Si no me quieres yo si te quiero Si me desprecias te quiero mas Música Cuando te enojas yo soy la calma Y estas alegre todo es cantar Así como eres así te quiero Aunque no quieras yo te he de amar Nunca jamas podré abandonarte He de seguirte por donde vas Soy marinero y tu eres mi estrella De mi esperanza en medio del mar Y en la quietud de noche de luna Vuelvo a sentir tu amor mucho mas Música Yo no entiendo que pasa con ti Que me paso la vida tomando Que me paso la vida tomando Que me paso la vida tomando Música No he podido olvidar esa frieta Que me trae toda el alma sangrando Por esa mujer Por esa mujer Música Hoy me encuentro llorando Música Reconozco que yo fui el culpable Música Que jamas merecio mi desprecio Música Era buena Era buena Formal y bonita Y yo en cambio Siempre he sido un necio Por esa mujer Música Hoy me encuentro llorando Música Como le haré pa' poderla olvidar Música Yo me la paso borracho no mas Si estoy borracho O ando bueno Yo me muero Yo me muero por esa mujer Música Música Reconozco que yo fui el culpable Música Que jamas merecio mi desprecio Música Era buena Formal y bonita Música Y yo en cambio Siempre he sido un necio Música Por esa mujer Música Hoy me encuentro tomando Música Como le haré pa' poderla olvidar Música Yo me la paso borracho no mas Si estoy borracho O ando bueno Yo me muero por esa mujer Música Cantaba la vida Cantaba la vida Cantaba el amor Y a la juventud Música Mi vida era alegre Rodeando de risas Pero llegaste tú Hoy como quisiera Yo seré el de antes En día no hay luz Pensando en que te quiero Pensando en que te adoro Y no me amas tú No puede ser Tú me has cambiado Por su forma de ser Ya no me queda nada De lo que antes fue Porque mujer Me ha destrozado Por tu forma de ser Mi alma enamorada Mi esperanza y mi fe Cantaba la vida Cantaba al amor Y a la juventud Mi vida era alegre Rodeada de risas Pero llegaste tú Hoy como quisiera Yo seré el de antes En día no hay luz Pensando en que te quiero Pensando en que te adoro Y no me amas tú No puede ser Tú me has cambiado Por tu forma de ser Ya no queda nada De lo que antes fue Porque mujer Me ha destrozado Por tu forma de ser Mi alma enamorada Mi esperanza y mi fe Por tu forma de ser Una mujer de este pueblo Señores Me abandonó Y se fue Con un amigo A quien estimaba yo Como la quería yo Tanto jamás me puse A pensar Que la enamoraba Otro hombre Y me fue Y me fue Y me fue Abandonar Abandoné yo a mis padres Por seguir A esa mujer Fue muy mal Fue muy mal Agradecida Se burló De mi querer Ay, 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 ay Chiquitita Como la quería yo Tanto jamás me puse A pensar Que le enamorara a otro hombre y me fuera a abandonar Abandoné yo a mis padres por seguir a esa mujer Fue muy mal agradecida, se burló de mi querer Ya me despido señores, no se les vaya a olvidar Que hay amigos traicioneros, mujeres que pagan mal Voy a conquistarte De una vez te digo, pues ya me cansé de que me quieras como amigo, nada más Voy a conquistarte, de una vez te informo, pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir todos tu hielo, voy a conseguir que siéntaselo Cuando no me tengas a tu lado, entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte, de una vez te advierto, te juro que te amo y esa corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas, vamos a tener la más mentada de las dos Voy a provocar tantas envidias, y serán envidias de la buena Y hasta que la muerte nos separe, será bendición también condenar Voy a conquistarte, de una vez te advierto, te juro que te amo y esa corazón abierto Voy a conquistarte, voy a conquistarte, de una vez por todas, vamos a tener la más mentada de las dos Voy a provocar tantas envidias, y serán envidias de la buena Y hasta que la muerte nos separe, será bendición también condenar Y hasta que la muerte nos separe, será bendición también condenar Con el sol de la mañana, cabalga por la campiña, un jinete y su caballo se deslizan por la montaña Imponedor de carácter, de una región muy querida, viene de una dinastía de nobleza y valentía Mano y valor, con la rienda, con su corcel, día y noche, Camilo, Camilo, Camilo Roche Prieto noble consentido, de la hacienda San Antonio, donde se forjan los potes, de los hombres aguerridos Viene de tierras lejanos, en su prieto más queridos, a ponerle muchas ganas Como lo sabe hacer Camilo, con su caballo El cardenal Prieto noble consentido, de la hacienda San Antonio Donde se forjan los potes, de los hombres aguerridos, viene de tierras lejanos, en su prieto más queridos, a ponerle muchas ganas Como lo sabe hacer Camilo, en su caballo El cardenal El cardenal El cardenal Donde andarán mis ojos, que quiero y quiero, con toda mi alma Quien estará gozando, de sus caricias, y su mirada No ve que vas pasando, lleve esta carta, llévala luego Pa' que la lean mis ojos, para que vuelva, porque me muero Ya le di vuelta al mundo, para encontrarlos, y no he podido Mis ojos querendones, se me han perdido, se me han perdido Pero vuelve chiquita Ojo se engaña veinte, engaña veinte, tiene mi amor Pero son tan bonitos, que cuando engañan, te dan dolor No ve que vas pasando, lleve esta carta, llévala luego Pa' que la lean mis ojos, para que vuelva, porque me muero Ya le di vuelta al mundo, para encontrarlos, y no he podido Mis ojos querendones, se me han perdido, se me han perdido Mi corazón está esperando que regreses Para colmarlo, para colmarlo, de lo bueno, de la vida Y de las mieles, que se dan, cuando se quiere Y así me quiere, sin reserva, y sin medida Por eso vuelve de inmediato, no te tardes Que yo te espero, con los brazos bien abiertos Si otro te ofrece las estrellas y la luna Conmigo tienes toditito el universo Estoy rezando pa' que no te tardes tanto Y porque traigas disponible el corazón Para llenarlo de lo que te estoy guardando Vida y dulzura y otras cosas de pilo Si tú no vienes en un tiempo razonable Ahí nos vemos donde estés ahí te caigo Y si no piensas regresar porque no quieres Yo siento mi alma pero a fuerzas no te traigo Pero no creo que no vengas por ti sola Porque en el fondo tú también me estás queriendo No se te olvide las promesas que me hiciste Es tiempo mi alma que me la vayas cumpliendo Estoy rezando pa' que no te tardes tanto Y porque traigas disponible el corazón Para llenarlo de lo que te estoy guardando Vida y dulzura y otras cosas de pilo No más al pisarle el gas rugía el motor Arreglado Impecable su pintura de todo bien equipado No más a hablar le faltaba A aquel hermoso camaro A Junior se lo compré que anduviera bien montado Cuando se paseaba en él era la envidia del barrio Nunca pensé que iba a mi hijo Nunca pensé que iba a mi hijo La muerte le había comprado Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo veía en su camaro Cuando lo veía en su camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Un domingo en la mañana Todo parece alegría De pronto me comunican Lo que jamás pensaría En un accidente vial Mi unión estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa Por darle todo en la vida No quería que le faltara Lo que a mi edad Lo que a mi edad no tenía Si Dios nos mandó sin ganas Yo pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo Y yo lo lleve temprano Por querer tanto a los hijos Algunos padres fallamos Algunos padres fallamos En lugar de darles todo Porque no los preparamos Música Ahora sí ya es imposible El vivir junto a los dos Música Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Música Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada Bueno en ti Pero sí Yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos Los dios de acaer Me relleva La tristeza Que desgracia Y que torpeza Que maneras de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos ya cae Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios